bueno resumido en lo que es vientres vamos a vender alrededor de 130 vaquillonas puras controladas paridas de las cuales hay unas 30 más o menos paridas por paine con ternero grande de 70 días va a tener en la fecha del remate y el resto va a estar parida por felipe que están pariendo ahora para la época del remate van a tener un mes los terneros de hecho cuando las filmamos para todo lo que es las profetas y demás todavía no estaban paridas y después vamos a vender 80 vaquillonas puras controladas para servicio y unas 90 vacas nuevas madre angus seleccionada segunda y tercera aparición paridas todo parido va a ir arranca la aparición en la primer tormenta de partos se hacen se hacen lo que llamamos nosotros postpartos a pasturas de alta calidad para que esa vaca empiece a ciclar nuevamente a los 50 45 50 días de parida se le pone dispositivo a toda la vaca parida para que lleve a cabo su primer tiempo fijo a los 30 días ecografía mos ya diagnosticamos las preñadas por inseminación que luego esos hijos se van a identificar al momento de nacimiento ya sabemos identificación de padre en esa en esa ecografía en los 30 días a la que salió vacía le hacemos una resincronización se le pone dispositivo y se la insemina de vuelta luego a los 60 días de eso se hace una otra ecografía para tener bien en claro cuáles son los padres con los que vamos a trabajar la oferta de terneras de pedri un poco fue uno de los proyectos que venimos trabajando hace un tiempo en el 2019 nosotros vendimos algunas hembras de pedri que eran realmente destacadas se vendieron muy bien y más allá del precio creo que lo importante para nosotros es que fueron buscadas fueron demandadas tanto por por colegas como emprendedores y mucha mucho interés hubo por esas por esas hembras que que bueno hoy ya con habiendo pasado dos años la verdad que que vemos que fueron buenas inversiones porque ya se empiezan a destacar los hijos de ellas así que estamos muy muy contentos en ese sentido y y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina